Y ese tema de la disponibilidad electrónica de un documento o de un documento electrónico es difícil de satisfacer desde el punto de vista técnico. Me explico, vean ustedes que hace unos 17 años, cuando yo ingresé a primer año de derecho en la Universidad de Rosario, pues en esa época ya existían computadores, obviamente. Hace 17 años nos exigían a los estudiantes de primer año de derecho realizar ensayos o diferentes trabajos en computador. Incluso había una clase, una asignatura que se denominaba computación. Porque pues lo que buscaban en esa época era que los estudiantes se aproximaran a esas herramientas tecnológicas. Pues muy bien, en aquel momento, hace 17 años, el procesador de texto que se utilizaba no era el Word de Microsoft que todo el mundo utiliza hoy en día. Lo que se utilizaba hace 17 años como procesador de texto era el Word Perfect. Y existía también otra modalidad que se conocía como el Word Start. Word Perfect y Word Start. Pero resulta que el Word Perfect y el Word Start son dos programas que hoy en día, desde el punto de vista de la compatibilidad con el Word de Microsoft, pues se ven claramente en desventaje. Es decir, si uno quiere abrir un documento creado en Word Perfect, en la plataforma Word de 2007 de Microsoft, va a encontrarse con el inconveniente grandísimo de que no son compatibles. Hace muy poco, un profesor de la Universidad del Rosario recordó que yo había presentado un examen o un ensayo de historia del derecho colombiano hace 17 años en Word Perfect y le gustó mucho el ensayo en aquella época. Entonces me dijo a mí, mire, si usted lo tiene, si usted puede, por favor revise ese ensayo que realizó un Word Perfect hace 17 años y, por favor, hágale algunas actualizaciones, en fin, someta la consideración de la revista de la facultad en el tema del bicentenario de la independencia de la República de Colombia. Es decir, eso fue hace un año. Yo me di a la tarea, efectivamente, de buscar el archivo que había creado en Word Perfect hace 17 años y es ahí donde me encontré con problemas de disponibilidad de posterior consulta del documento electrónico. Dos tipos de problemas. Un primer problema, un problema a nivel de hardware, es decir, a nivel de infraestructura física del computador. Bueno, hace 17 años, cuando alguien quería almacenar un documento, guardar un documento para hacerlo portable, tenía que utilizar un disquet. Y el disquet era el famoso disquet de 5-1-4. Recuerden ustedes que el disquet de 5-1-4 era de este tamaño, era flexible, tenía un acetato en el centro que si se tocaba se velaba, pero a pesar de que era flexible, si uno lo doblaba se dañaba el respectivo disquet y tenía la asombrosa capacidad de almacenamiento de 256K. Es decir, guardaba muy bien una carta. Ese era el disquet que nosotros utilizábamos hace 17 años. Ese disquet de hace 17 años, yo finalmente lo encontré en la casa de mi papá. Me fui para la casa de mi papá y mi papá guarda todavía muchas cosas mías. O sea, guarda todavía incluso los diplomas de cuando yo estaba en el jardín infantil y cosas de esas y guarda, entre otras cosas, los disquets en los cuales yo guardaba los respectivos trabajos de la universidad. Me di a la tarea de sacar el disquet. El disquet de 5-1-4 tiene un primer problema desde el punto de vista del equivalente funcional de escrito. Y es que ¿cómo hago yo para poder revisar un disquet de 5-1-4 cuando ningún computador en el mercado trae el driver o el dispositivo de lectura de 5-1-4? Es decir, hoy en día ni siquiera los computadores traen el driver de lectura del disquet de 3-1-5 y muchos computadores portátiles ya no traen ni siquiera unidad de CD-Rune. El computador más delgado del mundo, que es el Apple Mac Air, ni siquiera trae puerto USB. Y eso ni siquiera, pues, ni siquiera hablar, por supuesto, del iPad o del Kindle o cualquiera de estos sistemas de netbook porque eso tampoco trae puerto USB. Entonces, ¿cómo hago yo para satisfacer la posterior consulta de un documento electrónico cuando desde el punto de vista del hardware no tengo los mecanismos de almacenamiento o no tengo la forma de reconocer esos diferentes mecanismos de almacenamiento que estaban creados a lo largo del tiempo? Ahí hay una primera dificultad. La segunda dificultad, ¿qué hice yo? Bueno, pues, lo que hice yo fue que me fui para un sitio en Bogotá que se llama Unilago y en Unilago conseguí una persona que me hiciera la transformación del disquet de 5-1-4 al disquet de 3-1-5 después finalmente a una USB y de la USB pues pude leer el respectivo documento electrónico. Sin embargo, me encontré con un segundo inconveniente, que es un inconveniente a nivel de software. ¿Cómo hago yo para leer en el Microsoft Word 2007 un documento creado en 1994-1993 en el famoso WordPerfect de aquella época? Allí hay una compatibilidad a nivel de software. Entonces, vean ustedes cómo los documentos electrónicos, si bien existen hoy por hoy, tienen problemas de compatibilidad a lo largo del tiempo y existe un problema técnico de posterior consulta. Estos problemas que son, pues, sumamente, digamoslo así, anecdóticos, o que no tienen ningún tipo de consecuencia jurídica, el que yo no haya podido acceder al documento electrónico, pues, se convierten en un verdadero problema, en una tragedia, si el documento electrónico que se va a consultar es un documento que es de carácter sensible. O sea, allí existe un problema y es la posterior consulta. Sin embargo, el tema técnico de posterior consulta se puede resolver. Y lo importante es destacar que en Colombia ya existe una norma que valida jurídicamente los documentos electrónicos. Hablar de un documento electrónico en Colombia es perfectamente viable. Lo importante es definir desde el comienzo cómo, desde el punto de vista técnico, puedo satisfacer esa posterior consulta del documento. Y ese es un tema que es eminentemente, digámoslo así, técnico, que tiene que ser analizado por los gestores documentales de las respectivas organizaciones, pero que ha tenido resolución en Colombia. Un segundo equivalente funcional es el equivalente de original. Original, desde el punto de vista físico o de medios tradicionales, corresponde al primer documento. Es decir, siempre que me están existiendo a mí la presentación de un documento original, original debe entenderse como el primero. A partir de ese primer documento, que es el original, se desprenden las denominadas copias. Pues muy bien, en medios electrónicos ese concepto de original como primero es muy difícil de satisfacer. ¿Por qué? Porque la facilidad de reproducción de los documentos electrónicos hace que estos tengan múltiples, digamos así, reproducciones, y muchas de esas reproducciones, o en el momento en el que se reproduce una o dos mil o tres mil o dos millones de veces un documento electrónico, no se podrá establecer con certeza cuál fue el primer documento generado. Con lo cual, el concepto de original como primero no es posible de satisfacer en medios electrónicos. De allí que el legislador haya establecido en Colombia, frente al documento electrónico, un cambio de paradigma. Cuando estamos hablando de original en medios electrónicos, la originalidad tiene como equivalente el concepto de integridad. Esto en medios electrónicos. Original es íntegro. ¿Qué significa esto? Lo decíamos hace un momento. En el proceso de comunicación electrónica, un mensaje de datos no sufra ningún tipo de cambio, ningún tipo de alteración. Eso significa integridad. Entonces, en Colombia, el cambio del paradigma alrededor de la originalidad en medios electrónicos significa que en materia electrónica podrían existir varios originales, en medios electrónicos, varios originales de un mismo documento. Siempre y cuando yo pueda establecer que ese documento es íntegro. Es decir, podría tener varios ejemplares. Vean ustedes cómo lo que tiende a desaparecer, de conformidad con el artículo 8º y 9º de la ley 527, es el concepto de copia. Es decir, hablar de copia electrónica es antitécnico desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque la copia electrónica significaría que un documento fue alterado de una u otra forma y por lo tanto sería otro documento. Entonces, lo que existe en medios electrónicos es la posibilidad de tener varios originales, lo cual obviamente significa un cambio drástico con respecto a los medios tradicionales, donde el original siempre es único. Ese tema sugiere algunas dificultades desde el punto de vista interpretativo cuando estamos tratando, por ejemplo, un tema que a muchos de ustedes les gusta bastante y es el tema de los títulos valores. Es decir, cuando hablamos de un título o valor electrónico, se vuelve muy relevante establecer que solamente va a circular un único documento y por lo tanto desde el punto de vista técnico deben existir mecanismos que permitan satisfacer esa unicidad en la circulación. En tercer lugar, un tercer equivalente que trae la ley 527 es el concepto de firma. Cuando cualquier norma del ordenamiento jurídico colombiano exige que un documento esté suscrito o firmado, ese requisito de firma o de suscripción en medios electrónicos básicamente se podrá satisfacer a través de una firma digital. ¿Qué es una firma digital? Firma digital es básicamente un mecanismo técnico que permite identificar a una persona en medios electrónicos. Una firma digital es un mecanismo técnico tanto confiable como apropiado que permite identificar a una persona en medios electrónicos. Las firmas digitales en Colombia, para que sean válidas en su emisión, necesitan la intervención de un tercero de confianza. Un tercero de confianza que se ha denominado en la ley 527 entidad de certificación digital. Y esas entidades de certificación digital lo que hacen básicamente es identificar de manera inequívoca al suscriptor o al titular de una firma digital. La firma digital es entonces el equivalente idóneo de la firma manuscrita, pero de la firma digital se desprenden a su vez unos atributos de seguridad jurídica. Atributos de seguridad jurídica que van a buscar básicamente mitigar los riesgos de las comunicaciones electrónicas. ¿Cuáles son esos atributos de seguridad jurídica? La autenticidad, es decir, cuando una persona firma digitalmente un documento electrónico, el destinatario de ese documento puede establecer de manera inequívoca quién es el autor. En segundo lugar, la integridad, cuando yo como destinatario recibo un documento electrónico firmado digitalmente, puedo establecer si en el proceso de comunicación electrónica el mensaje sufrió o no algún tipo de cambio. Y en tercer lugar, el no repudio. El no repudio significa que en el momento en el cual se firma digitalmente un documento electrónico, posteriormente no puedo decir que no lo suscribí o que no me comprometo con esa suscripción. Entonces, vean ustedes cómo la firma digital es en Colombia un mecanismo que no solamente permite la equivalencia de la firma manuscrita, sino que permite garantizar atributos de seguridad jurídica muy importantes para mitigar riesgos de las comunicaciones electrónicas. Eso nos lleva a que la firma digital en Colombia sea un mecanismo no solamente equivalente de la firma manuscrita, sino que sea un mecanismo de seguridad técnica y jurídica para las comunicaciones. Y así fue reconocido en la última de las partes de la ley 527. El legislador colombiano en la ley 527 trató de ser lo más, digamos así, explícito posible alrededor de la regulación de este mecanismo porque consideraba que el principal problema en el desarrollo del comercio electrónico colombiano era la ausencia o la falta de confianza. Es decir, en Colombia no se confía en los medios electrónicos porque se considera en principio que son inseguros. Esa falta de seguridad en los medios electrónicos debía mitigarse de manera adecuada y uno de los principales mecanismos fue la denominada firma digital.